Nosotros lo que queríamos hacer simplemente es reconocer el esfuerzo y el trabajo de todos ustedes con este aporte económico. Que sabemos que no va a resolver la cantidad de proyectos que cada institución hay, pero consideramos que es un reconocimiento para lo que ustedes hacen. Esta ayuda que me da el gobernador es un gran aprovecho porque puedo decir, bueno, hoy tengo para darle un poco más a los chicos, ¿no? Porque hay muchos chicos que les necesitan, familia, mamás solteras que trabajan las temporadas y no tienen trabajo, mamás que a veces se van a hacer en un encarnado para las lanchas y no lo tienen para el día, entonces todo eso mamás están en el comedor y en el merendero. Y tengo un record de 75 chicos hoy día. Y bueno, esto es un trabajo solidario, pero también he llegado a hacer esto por la necesidad que he visto en mi barrio y hoy día tengo 65 chicos ya que están en el comedor y en el merendero. Esto hacemos, incluimos lo que es San Antonio a las grutas del Porto para que, bueno, la gente venga los fines de semana, se divierta, como ya lo venimos haciendo hace 29 años, 30 va a ser ahora, empezando mi viejo y bueno, seguimos nosotros en esto lo que es el fútbol. Nunca tuvimos un problema en lo que es en el predio, un predio donde, si ustedes lo ven, es un predio sin alambrar, es donde va toda clase de personas, van chicos, pueden jugar padre e hijo juntos, cosas que en la liga del fútbol barrial no se puede hacer. Nosotros, el espacio se llama Huele el Pez, es un espacio de educación alternativa que propone una propuesta pedagógica distinta a la que estamos acostumbrados, en donde lo que hace fundamentalmente es respetar el ritmo del niño. Nosotros presentamos un ambiente preparado con material concreto que lleva a un conocimiento específico y el niño elige su trayecto pedagógico. Lo lanzamos como al mundo este año con una sala de 3 a 6. La idea es abarcar todos los niveles educativos, llegar hasta secundaria, pero bueno, hay que empezar por el principio. Así que empezamos de 3 a 6 y lo que tiene de novedoso no es lo alternativo, porque lo alternativo en muchos puntos del país hay, sino que es público y gratuito. ¿Qué hay además de la escuela? Hay otra manera de enseñar que tiene más que ver con fomentar la curiosidad que los niños traen naturalmente. Entonces empezamos a investigar, empezamos a investigar. Hace 5 años que estamos investigando, este año lo sacamos a la luz. Así que bueno, estamos contentísimas y esto nos viene bárbaro. El comedor empezó con la necesidad, nosotros vivimos en las grutas, en un centro turístico muy importante en la provincia y vimos que en el invierno muchas familias la pasan mal, que la plata dura el verano un poco tiempo y bueno, que viven precariamente, que no tienen gas y bueno, nosotros como somos comerciantes, nos juntamos y bueno, yo tengo rosticería, un amigo tiene restaurante, nos juntamos y bueno, hicimos un comedor comunitario para los chicos. El tema de contenerlos, se les da el plato de comida, se les habla, vienen las doctoras, vienen y dan charlas sobre alimentación, sobre higiene. Porque bueno, en un comedor que se juntan tantos chicos, la higiene es muy importante y bueno, algunas veces es difícil porque están un poco revoloteados, pero bueno, se les trata de hablar y la verdad que los chicos se portan muy bien, no se puede decir nada de ellos.